Aún naciendo y sin duda influenciados por la imagen, influenciados por las capacidades digitales y las utilizaciones digitales que tiene el mundo en forma cotidiana, han sido excluidos en el acceso y en las formas de uso. De ahí que, en realidad, las posibilidades o las necesidades de que la informática, que Internet, que la tecnología de la información se incorporen a la educación, es un fenómeno que en nuestro país, en el mundo en general, tiene ya muchos años y en Uruguay también. Sin embargo, y para decir alguna afirmación que nos ayude a reflexionar, si hay un ámbito donde las tecnologías, la información y la comunicación impactaron escasamente, por lo menos hasta hace poco tiempo atrás, es en la educación. Y no lo digo desde el Uruguay, lo digo desde el mundo. En general, la incorporación de las tecnologías, la información y la comunicación en la educación, impactaron de manera menos fuerte que en otros ámbitos, incluso en el ámbito del trabajo, en el ámbito de la información, por supuesto, en el ámbito de las comunicaciones. Y esto se debió, vamos a hacer muy brevemente, la historia de cómo se intentó incorporar en el Uruguay. La primera forma fue considerar, porque era una especie de gurú en su momento, es decir, de idea, que había que enseñar informática. Y así se incorporó como disciplina la informática en los cursos de educación media. En el ciclo básico se incorporó, fuimos uno de los países que primero... Sin embargo, la vida demostró de que, por enseñar... Primero, de que el objetivo no es que nuestros alumnos sean informáticos, ni aprendan informática. En segundo lugar, no aparecieron nuevos informáticos por incorporar esta metodología. Luego se incorporó, a nivel de educación primaria, fundamentalmente, la idea de los laboratorios o de las aulas de informática. Donde, en realidad, acá había otro problema, y el problema era que se separaba la enseñanza y el aprendizaje permanente de las áreas del conocimiento generales, de lo que era el aprendizaje y la utilización de la herramienta. El maestro era maestro con lápiz, con tiza y pizarrón, con cuaderno y lápiz, con libros, y por otro lado había algunos otros maestros, pocos en realidad, en el marco general del sistema, que se dedicaban exclusivamente a enseñar la utilización de estas herramientas. Había una separación entre lo que es la enseñanza a través de métodos tradicionales y el aprendizaje de unas habilidades en particular. Luego, viendo esta idea de la brecha digital, se desarrolló un proyecto de conectividad educativa. Se dijo, bueno, se trata de que todas las escuelas estén conectadas, como si la simple conexión fuera a reducir esa brecha. Luego, en avances todavía muy, muy tímidos, pero que importa destacarlos, se desarrolló un proyecto ITEA, que es la incorporación de las tecnologías de la educación en el aula. Y se incorporó una computadora en 30 escuelas de tiempo completo en el aula. Eso generó, primero, por el número, un escaso impacto. Segundo, por la diferencia entre los propios docentes y los propios niños, también una gran diversidad. Y tercero, por el escaso número de PCs en el aula, implicó un impacto muy menor. Por eso, en el 2005, nosotros veíamos, incluso antes del Plan Ceibal, que me gustaba decir una imagen de que, en realidad, las TICs en educación se fueron incorporando en Uruguay una especie de, como capas geológicas, que fueron una sobre la otra, sin utilizar las experiencias anteriores, sin aprender las experiencias anteriores, y ninguna de ellas impactando fuertemente en los procesos de enseñanza y de aprendizaje que se desarrollan en los ámbitos educativos. Es ahí que creemos y creo que, efectivamente, la modalidad uno a uno, que es más que el Plan Ceibal, a lo que me refiero. El Plan Ceibal fue una política pública impulsada con muchas fuerzas desde la Presidencia de la República, con un gran apoyo político y social en el país, pero que adopta y que tiene una particular importancia en la modalidad en que cada niño tiene su propia computadora. Y esto, a veces se habla de la incorporación de las TICs en el aula, en muchos ámbitos y está en debate en el mundo general. Esta forma que utilizó, que admitió Uruguay y que adoptó Uruguay, es una modalidad particular. Y que una modalidad que implica un paso enorme hacia adelante con respecto a las anteriores experiencias y que implica enormes desafíos desde el punto de vista educativo. En primer lugar, porque hay una relación directa, alumno, niño, con un medio y con una herramienta. No quiero hablar solo de herramienta. Efectivamente, es una herramienta como podría ser un libro, como podría ser un cuaderno. En realidad es un libro, un cuaderno, una enciclopedia, un teléfono, muchas cosas a la vez. Pero también es un medio para aprender. Porque en realidad, y aquí están los desafíos, y algunas de las preposiciones o conectores que utilizó Santurio me pueden servir, porque se aprende en la red, se aprende por la red, a través de la red. Y esto es un cambio sustantivo. La experiencia que nosotros tenemos del 2006 a esta parte, en primer lugar es cierto, había niños nativos y niños excluidos. Sin embargo, aún los niños excluidos por esas características de la sociedad actual estaban en condiciones muy favorables para poder incorporar y acceder al uso de estas tecnologías. Por lo tanto, sí hay diferencias, sí hay brechas todavía, porque en realidad la brecha más importante, alguna de origen social, otra de origen tecnológico, pero fundamentalmente hay una brecha del conocimiento. Y la brecha del conocimiento es la posibilidad que tienen las personas de poder utilizar adecuadamente estos medios electrónicos y fundamentalmente Internet a los efectos de poder efectivamente utilizarlos o tomar elección adecuada de cómo debe ser el uso de Internet para sus propios objetivos. Entonces, efectivamente, esta modalidad uno a uno logra por un lado sí reducir esa brecha, no eliminarla, en primer lugar porque no habría política educativa ni tecnológica por sí misma y sola capaz de superar las desigualdades que existen en el mundo actual, sino se acompañaba de otras políticas sociales, económicas, culturales, tecnológicas, etc. y reducirlas a tal punto que nosotros somos conscientes de que no es lo mismo las formas de uso en zonas de niveles socioculturales altos de que en niveles socioculturales bajos o el cuidado o la importancia que pueda tener esta herramienta y este medio para el aprendizaje. ¿Y cuáles son los desafíos para la educación entonces? En primer lugar, no puedo ser exhaustivo, pero quiero dejar algunas ideas generales. En primer lugar, las posibilidades de acceso a la información son enormes. Tan grandes que lo primero que suele suceder es decir, bueno, ¿cómo van a manejar los niños tanta información? ¿Qué va a pasar con los sitios pornográficos que en general son los que más preocupan? No preocupan tanto los de la violencia, los de la xenofobia, preocupan sobre todo los pornográficos y aparece como si fuera un problema. Todo desarrollo tecnológico generó problemas y dificultades y temores, ¿no? Podemos recordar a Platón utilizando la escritura, hablar mal de la escritura y pensando en la lengua oral y en la memoria como elemento fundamental, pero él utilizaba la escritura. Ahora pasa lo mismo. Sin embargo, el problema es efectivamente así. La escuela a esta altura, los docentes, los maestros, tenemos un gran problema y que ya no somos los depositarios de toda la información. Los niños pueden encontrar y van a buscar y deben buscar información en otros lados. Van a encontrarla, van a tener que, por lo tanto, nuestro objetivo, el objetivo de la educación de los docentes es facilitar, conducir, ayudar a una adecuada selección de la información, a calibrar cuál es la más justa según el objetivo que uno tiene de búsqueda de esa información, ser capaz de, por lo tanto, contribuir a evaluarla, contribuir a organizarla. Debemos ser capaces de que los niños y los adolescentes quienes están aprendiendo no solo sean usuarios, en el sentido genérico de la palabra, usuarios de Internet por utilizar y acceder a información, sino que tienen la enorme posibilidad, que no se tuvo antes, decíamos hace un rato, de producir información. Lo que algunos autores hablan de que ya no somos ni usuarios ni consumidores, somos prosumidores, productores y usuarios de Internet, productores y usuarios de información a distancia. Estas posibilidades hacen que el rol de docente cambie radicalmente.